El alma callada siente frío Sus latidos funden el olvido de esas mezclas de labios y caricias en un solo corazón Yo tu aprendiz de vida Como mariposa revoloteando en tus manos estoy en busca de tu abrigo Sembrando ternura en tus cultivos y en tus brazos La luna busca tu noble despertar y en tus caricias abrigo En tus rincones quiero esconder mi amor Pintar arco iris Prender la luz suave para que no hagas ruido Entres en mis aposentos cariño Hacer detalles en tu boca Lanzar caricias al azar sin que te percates Robar tus besos y sin que te marches tomar tu abrigo Verte en instantes Acariciar hasta tus suspiros Colgar en tus pupilas Llevarte hasta mi alma Y le brindes tu suave sonrisa Y como niño me des tus sueños y así mi alma sienta alivio Que mis palabras entren en ti como sueños Sientas mi roce y sin huir entres en mi jardín Tomes mis pétalos Sientas mi piel pidiendo a gritos tu abrigo Llevarte a cultivar sonrisas en noches de primaveras Mirarte fijo Decirte en esa mirada Eres mía Enrédame en tu piel Y en silencio amor Me regales tus abrazos Me protejas de la brisa Y así todo fluya Despertar contigo Caer en tu red Me bañes con tus besos Que me ahoguen tus suspiros Oh amor Morirme en tu pasión Y más nunca sentir frío Brindame tu abrigo Robin ¡Suscríbete al canal! Gracias.